Mucho se habla sobre los grupos con más fans, quiénes son los idols más guapos y quién vende más discos, pero no se suele hablar sobre las celebridades que ganan más dinero, así que hemos decidido traerles las celebridades coreanas que ganan más dinero. Primero, iniciemos con los 10 grupos que ganaron más dinero en 2014. En el puesto número 10 tenemos a EW, su tercer álbum Red Shows ocupó el primer lugar en varios chars durante 3 semanas del número 1 al número 11 y en el top 100 de Gajon, además KBS le otorgó el premio al novato del año. En el puesto número 9 tenemos a Juna Keen, esta patinadora ganó mucho dinero con campañas publicitarias para LG, Samsung, entre otras marcas, además de ser medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver. En el puesto número 8 tenemos a SHINee, este grupo vendió 185 mil CDs y recibió 3 discos de oro. En el puesto número 7 tenemos a TVXQ, el dúo pop ocupó el primer lugar en la tabla de J-pop Oricon, ellos vendieron 11 millones de álbum exclusivamente en Japón, aproximadamente 144 mil personas asistieron a sus conciertos en Japón, su world tour incluyó Estados Unidos, Chile, México, China, Malasia, entre otros. En el puesto número 6 tenemos a Cho Sin So, firmó un contrato de 7 años durante el invierno con los Rangers de Texas por 130 millones de dólares. En el puesto número 5 tenemos a EXO, ocupó el primer lugar con sus canciones de éxito y vendió 1 millón de álbums. En el puesto número 4 tenemos a Ryu Hyunjin, lanzador con los Dodgers, él tenía 14 victorias y 8 derrotas la temporada pasada. En el puesto número 3 tenemos a Suzy, quien recibió el premio drama a la mejor estrella de M.NET y el premio a la mejor actriz otorgado por NBC. En el puesto número 2 tenemos a Big Man, los miembros de la banda son versátiles. Sean Rhee fue MC en Japón. Daesung ocupó el primer lugar con su álbum solo en la tabla de J-pop. El líder del grupo lanzó Cope Teta, que ocupó el primer lugar en la tabla de iTunes en Tailandia, Taiwán, Hong Kong y otros 8 países y se colocó en el Billboard 200. Desde el pasado noviembre, Big Bang ha atraído a 771 mil fans en conciertos en giras mundiales. Y en el puesto número 1 tenemos a Girl Generation o SNSD. En diciembre del 2012 la banda lanzó su álbum japonés llamado Love and Peace. En el día de la liberación ocupó el primer lugar en el Oricon Chart. En enero del 2013 lanzó I Got A Boy. A continuación les dejamos las 40 celebridades que más dinero ganaron en marzo del 2015. Eso fue todo por hoy y recuerda lo supiste primero en Corea y Más. Recuerda suscribirte ya que mañana tendremos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.